El abrumador respaldo al llamado a negociar es desoído sistemáticamente por el lado británico, dada la simetría de poder entre las dos partes de la disputa. La Argentina, como la gran mayoría de los países que integran las Naciones Unidas, sostiene la firme convicción de que la construcción de un orden internacional en el cual todas las naciones, absolutamente todas, tengan la posibilidad de hacer valer sus derechos. Exige que las resoluciones que se adoptan en este foro sean efectivamente cumplidas. Es decir, no solamente está en juego la solución de la disputa en sí misma, sino también el concepto de que debe prevalecer el mandato negociador y la noción de que no deben existir países que desconozcan sistemáticamente las resoluciones que se adoptan en esta organización. Así como agradecemos permanentemente el apoyo y la solidaridad de este comité en nuestro reclamo, también la Argentina se manifiesta profundamente solidaria con las causas de los países que son ignorados cuando plantean sus cuestiones en un escenario internacional que pareciera tener tiempo y espacio solamente para la implementación de acciones en situaciones que afectan a los países más poderosos. Yo lamento que el delegado del Reino Unido, el representante permanente, no esté presente, ya que aquí tengo una copia para hacerle entrega a él de todas las resoluciones que han sido ratificadas y aprobadas por numerosos organismos internacionales en el cual se respeta el derecho y se reconoce la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Esta es la voz del mundo, señor Presidente. Esta es la voz de todos los pueblos, uno tras otro, que han fijado una posición a favor de la paz, a favor del diálogo, a favor de la resolución de los conflictos de acuerdo a la idea original por la cual fue fundada las Naciones Unidas. Son 46 las resoluciones aprobadas por este comité y la Asamblea General, 46 resoluciones que hablan del compromiso de un mundo por la paz y también son 46 resoluciones que ha violado el Reino Unido. Tuvimos y tenemos paciencia, pero las disposiciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos sobre la cuestión de las Islas Malvinas siguen esperando su puesta en práctica efectiva por parte del Reino Unido. Insisto en que los países que creemos en la justicia y el derecho internacional como único mecanismo para dirimir controversias, necesitamos que estas disposiciones se conviertan en acciones. Una vez más, reafirmo aquí la voluntad del Gobierno argentino de continuar explorando todas las vías posibles para lograr la solución pacífica a la controversia, teniendo presentes los intereses y respetando el modo de vida de los habitantes de las Islas Malvinas.